La captura de Néstor Isidro Salas Pérez alias el Nini se logró sin un enfrentamiento. Los militares tiraron balazos al piso para asustar al Nini cuando intentaba fugarse por la parte de atrás de la casa en la cual fue capturado. Cosa rara considerando la típica reacción que tiene el cartel sinaloense cuando capturan o intentan capturar a sus líderes. De acuerdo a fuentes extraoficiales se rumora que al Nini lo dejaron solo sus jefes y sus pistoleros. Incluso hasta se menciona que los mismos chapitos lo pusieron. Al Nini se le acosaba de haber dejado tirados los ocho cuerpos encontrados en Tamazula, Durango. Entre los ocho se encontraban menores de edad que presentaban huellas de tortura en el cuerpo. Se menciona que era gente relacionada a informantes de la DEA que había penetrado la organización de los ninis. Al lado de los ejecutados se encontró una narco cartulina con un mensaje que alude a la posibilidad de que podrían estar relacionados con gente que dio información del cartel. Esta acción, tomada por el Nini, enojó mucho a los chapitos ya que trajo mucho escrutinio de parte del gobierno americano al igual que del mexicano. Por lo cual decidieron quitarle el apoyo al Nini, dejándolo solo y filtrando su ubicación para que fuera capturado y de esa manera tranquilizar al gobierno por el momento. Y también en, creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte. Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo. Participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional. Gracias por ver el video.